... Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, comenzando esta edición, hoy martes 6 de febrero del año 2018. Y de así comienza la cuestión política, calentarse el contexto político, y cada vez van mostrándose los que pretenden alcanzar un puesto por elección popular. Y eso es bueno, porque nosotros damos la chance a los políticos, a los aspirantes, a los precandidatos a este proceso de 2018, a emitir sus puntos de vista, sus propuestas. Ahí estuvo con nosotros Sandro Rivero, y en realidad la gente llamaba para mostrarse conforme, disconforme también sobre este planteo que tiene el Metropolitano en Tarapoto, Tarapolitano, Tarapotobús, como se pueda llamarlo en un momento. Y está con nosotros esta noche, desde ayer veníamos anunciando, el doctor Gonzalo González, reconocido abogado de la ciudad de Tarapoto, de la provincia y de la región de San Martín, para que nos dé cuenta de detalles sobre las propuestas que tiene y que plantea para mejorar las condiciones de la provincia de San Martín. Ojo que Tarapoto no es la provincia, es la capital del distrito. Y puntos básicos, el tema del saneamiento básico, el agua en Tarapoto que escasea, a pesar de tener varios afluentes, varias vertientes que muy bien podrían mejorar nuestras condiciones, pero parece que no hay justamente la capacidad de gestión para lograr. Es una cuestión de frase acuñada, capacidad de gestión, que hasta ahora no encontramos en ningún candidato, en ninguna autoridad, perdón. Y también está el tema del estadio municipal, que él ha planteado construir en cuatro años de gestión, 20.000 personas, el aforo de este estadio, 50 millones de inversión y las críticas comenzaron a surgir desde el planteamiento a través de las redes sociales, porque dice que el Estado no financia, como una plaza de armas, el Estado no financia un escenario deportivo como un estadio municipal. Y también la caja de ahorro municipal, propuestas que está lanzando el doctor Gonzalo González, propuestas que pretenden ejecutarse en un hipotético gobierno suyo en la provincia de San Martín. Nuestros teléfonos, teléfonos habilitados desde ahora, el 942-17-8496, el 942-66-3900 y el 04252-2709. Están habilitadísimos para usted, porque en realidad se pretende que usted sea el entrevistador esta noche. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Sí, Cayo, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme a todos tus televidentes, y no solamente televidentes, sino también los que siguen a Televisión Tarapoto a través de la página web. A través de las redes sociales. Así es también. Doctor, bueno, pues de arranque, en redes sociales hay alguien que le quiere mucho, me parece, ¿no? Alguien que se esconde en una figura, que ya se ha convertido en una especie de participante y crítico ha sido en redes sociales. No sabemos quién es, por ahí se presume, se supone, pero él siempre está poniendo algo de usted, ¿no? El señor Marcos Linares García ya ha dicho que ya no es el engreído del pajaroneira, así de expresa, el doctor Gonzalo González. Parece que hay otra persona que por ahí está pugnando para ser precandidato también y disputar la candidatura en las internas con usted. Sí, yo no podría confirmar algo que dice alguien que se esconde detrás de un nombre, de un seudónimo, detrás de un troll, si es que se le quiere dar ese término. Y tampoco podría descartar una información de esa naturaleza, dado que, pues, en todo proceso democrático siempre hay elecciones internas. Y a estas elecciones internas se puede presentar cualquier persona que pretenda, pues, alcanzar a ser el candidato oficial de cualquier agrupación o partido político. Tal es el caso que el mismo ingeniero Luis Neira León también es un precandidato y no se descarta la posibilidad de que también haya otro precandidato que se presente. La diferencia está en que el ingeniero Luis Neira León, desde aproximadamente ya más de un año, ha recorrido ya toda la región San Martín, ha establecido alianzas electorales muy difícil, considero yo casi imposible que alguien pudiera ganarle en internas, dado, pues, el arraigo, el empuje y todas las alianzas que ha hecho en toda la región San Martín. Entonces, si trasladamos ese caso al que le habla, pues, también tenemos una situación similar. Nosotros venimos, hemos lanzado nuestra precandidatura en febrero del año pasado y eso también nos ha permitido posicionarnos, hacernos de un nombre, que la gente nos conozca, conozca nuestras propuestas, conozca nuestras sanas intenciones de poder entrar a la provincia de San Martín, a gobernar con la rectitud que nuestra municipalidad y nuestra gente, sobre todo, se merece. Ajá. Pero, este, no habría ningún problema si es que aparece un contendor interno. No, como también te lo he expresado, no habría ningún problema porque eso forma parte del proceso democrático y sería una buena manera de medirse, ¿no?, de medir cómo estamos. Doctor, vamos con la primera llamada. Perfecto. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Adelante con su comentario. Pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, señora. Adelante. ¿Quién le habla, no?, es el ingeniero Fernando Rengifo. Ingeniero Fernando Rengifo, ¿cómo está? Bienvenido. Presidente de la Comisión Cumbasa, ¿no? Ajá. Adelante, ingeniero. He venido escuchando, ¿no?, casi a los candidatos. Esta es la primera vez que voy a escuchar, ¿no?, al doctor González. Me parece, ¿no?, una persona muy cuerda, ¿no? Y desde mi punto de vista, no es sincero, ¿no?, que puede ser uno de los candidatos potenciales, ¿no? Ajá. Nunca he tratado con él, ¿no?, pero yo quiero hacerle esta pregunta, ¿no?, muy corriente, ¿no?, que es el sentir, ¿no?, de toda la población de San Martín, ¿no?, específicamente entre los 13 distritos, ¿no?, que corresponde, ¿no?, Cacatache, Morales, Zaraporto, Panguerra, por cual transcurre, ¿no?, el río Cumbasa, ¿no?, que desemboca en el mayo, ¿no? Ningún candidato hasta la fecha ha tenido una propuesta coherente, el problema que estamos subyendo, ¿no?, con el río Cumbasa, ¿no?, su contaminación abrupta, ¿no?, dado, ¿no?, que al otro margen, ¿no?, del río se está creciendo, ¿no?, la parte urbana, ¿no?, hay muchas notizaciones, ya se está incrementando por ahí prácticamente el área urbana, ¿no?, entonces, ¿qué va, qué tiene como propuesta él dentro de toda esta faja marginal del Cumbasa, y estos acontecimientos que se han sucedido, ¿no?, en estas últimas horas, ¿no?, vamos a seguir permitiendo, ¿no?, que la población, que los asentamientos, ¿no?, sin ningún reordenamiento territorial, siga la gente asentándose en estas fajas marginales, tumbándonos los árboles, nos incluimos nosotros, ¿no?, por lo menos quienes hablan, no, ¿no?, porque también tiene un terreno, ¿no?, a 300 metros de la orilla, ¿no?, de Cumbasa, pues, sin embargo, de mí, es un área reforestada, ¿no?, no podemos culpar tampoco a todos en ese aspecto, ¿no? Ajá, ingeniero, gracias por su llamada. Yo he planteado, yo he planteado, ya, al jefe, ¿no?, al administrador de LALA, que se podía trabajar, ¿no?, institucionalmente, ¿no?, la otra localidad, la AAA, el municipio provincial, los municipios provinciales y las organizaciones, de tal forma que toda la faja marginal del Cumbasa sea un área verde, ¿no?, un área ecoturística, ¿no?, ahí no puede, ahí no va a haber comisiones, ¿no?, y no se quiere hablar de ese tema, ¿no?, ese es uno, ¿no?, la parte de saneamiento, ¿no?, he escuchado la propuesta de Sandro Rivero también, a mí me parece, ¿no?, una propuesta no, no en este momento, creo que él está pensando en dónde sacar comisión, eso es lo que se puede entender, ¿no?, de la propuesta de Sandro Rivero. Ajá, ingeniero, gracias, gracias, gracias por su llamada, ingeniero Fernando Rengifo. Sandro Rivero, es una de las ciudades, las que son de las otras, que no tienen un saneamiento, ¿dónde? ¿de qué se va a hacer eso? Ingeniero, ingeniero, gracias, gracias por su llamada, la verdad, hemos entendido la preocupación, y creo que la preocupación de todos, este, doctor Gonzalo, se está hablando de agua, pero no estamos cuidando el medio ambiente. Sí, efectivamente, nosotros hemos visto este problema con mucha preocupación, quien está al costado tuyo, Cayo, ha vivido toda su niñez, toda su infancia, y parte de la adolescencia, acá en el distrito de Tarapoto, y yo me he bañado en el río Cumbasa, cuando el río Cumbasa estaba rebosante de agua, al costado de lo que es ahora la discoteca Macumba, había una piedra de donde nos tirábamos de cabeza, y no tocábamos fondo, lo que sería imposible hoy en día. Me he bañado, este, a la altura, me he bañado en el Bacaposo, me he bañado a la altura de... Había uno en el Pailaposo, ¿se acuerdan? Así es, también en la, en el, en el, en el, en el Vado, en el Metobado, pero, donde, mientras más te ibas alejando de Tarapoto, más te ibas hacia la zona sur, transcurriendo por el río, por ejemplo, en ese entonces, el Asentamiento Humano 2 de Mayo, donde también estuve una temporada con mis tíos, pues, este, la situación se iba, iba siendo un poquito más alarmante, y más aún cuando te ibas a bañar en San Martín de Cumbasa. Lamentablemente ya veías esos, o, 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 o residuos fecales, que, eh, tú te ibas dando cuenta cuán contaminado iba el río, a lo, eh, mientras, este, te ibas más hacia el sur. Pues bien, eh, y lo más preocupante es que, eh, tenemos un proyecto muy importante para poder salvar, para poder, eh, devolverle la belleza y, además, eh, el cuidado que se merece nuestro río, nuestro río Cumbasa, pero nuestras autoridades se han estado, eh, peloteando en la actualidad, para, este, por definir quién va a hacer el proyecto, el llamado, el famoso megaproyecto, que tiene como nombre, en realidad, no se llama megaproyecto, tiene como nombre mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, ingeniero, ahí va la respuesta a su pregunta, de las localidades de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo, provincia de San Martín, y hasta tiene un código SNIP, que es el 260079. Este proyecto no solamente plantea brindarle agua a estas tres localidades, beneficiarios, 153 mil 517 habitantes, en las 24 horas del día, sino también plantea el tratamiento de las aguas residuales, las aguas servidas. Doctor, ¿pero qué le falta a ese proyecto? Ya, este es el resumen ejecutivo que tenemos acá a la mano, lo único que le falta a este proyecto es de que EMAPA le dé el visto bueno. ¿Y con eso sería suficiente para qué, doctor? ¿Para qué? Para que el proyecto ya empiece a ejecutarse. ¿Pero el financiamiento? Eso ya está, ya tiene certificación presupuestal, lo único que le falta es que EMAPA le dé el visto bueno. Como hemos podido conocer a lo largo de todo este tiempo, desde que se habló del megaproyecto, la Municipalidad Provincial de San Martín era quien quería ejecutarlo, y es por eso que no le ponía trabas, le ponía cabes, al proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo para su ejecución. Sin embargo, de ser gestión municipal, nosotros vamos a dar todas las facilidades del caso, porque con nosotros no va a existir mezquindad política. Sea quien sea el que ejecute la obra, pues no tiene por qué verse perjudicada la provincia de San Martín, en especial, o específicamente las localidades, estas tres localidades que estoy mencionando, Morales, Tarapoto, y la Valencia y Calle. Doctor, ¿el megaproyecto no tiene expediente hasta ahora? Eso sí es que lo tiene. Ah, porque se necesita cincuenta y tantos millones para ejecutar el expediente. Este es el resumen del... Tiene perfil, que se ha gastado más de un millón de soles. Sí, y hay que respetar el costo público que eso ha representado. Así que, este es un proyecto que va a ejecutarse con 552 millones de soles. Hay que darle las facilidades para que ya se termine de hacer de una vez por todas. Vamos a estar gastando más dinero en otros expedientes técnicos, en otros perfiles, no, ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Vamos con llamadas, doctor. Adelante, por favor, con su comentario y su pregunta. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cayo? Buenas noches. Sí, adelante, por favor. La presidenta Herrera. ¿Cómo está? ¿Cómo está este...? Doctor González, permítame un par de inquietudes. Adelante, por favor. La primera es acerca de su precandidatura. Quisiera saber cómo nace su precandidatura. Si se acercó usted al señor Meira para solicitarle la precandidatura, o fue al revés. O en todo caso, ante quién se hizo esta solicitud. Tengo otra inquietud, si me lo permiten. Adelante. Bueno, ¿cree usted, doctor González, sacándose la camiseta de precandidato, dejando de lado a un costadito su corazón por Vamos Perú, ¿cree usted que el señor Meira realmente está a la altura para gobernar una región como San Martín? Bueno, y si me permiten uno más, para cerrar, yo quisiera preguntarle ¿cómo califica usted la gestión del actual alcalde Walter Grundel, quien todo indica que también sería candidato al gobierno nacional y posiblemente contendor del señor Meira el domingo 7 de octubre del presente año? Muchas gracias. Gracias por su participación. Tres preguntas, doctor. Sí, muchas gracias. Sucedieron de varias formas, en varias direcciones. Fue una propuesta del ingeniero Luis Neira León de participar como precandidato por la provincia de San Martín, cuando él decidió lanzarse como precandidato por el gobierno regional de San Martín. Y también vinieron gente de Lima, si mal no recuerdo, el señor Luis Trujillo, que me visitó y también me propuso participar como precandidato. Hay gente que te está observando, no solamente acá en Tarapoto, mi estimado, sino también te está observando desde otras latitudes, viendo el trabajo que estás realizando, si reúne las características, vinieron, me lo propusieron y acepté gustosamente. Eso respondiendo a su primera pregunta. La segunda era sobre... Si está a la altura. No tiene mucha talla el ingeniero Luis Neira León en lo referente a estatura. Sin embargo, yo sí considero que el ingeniero Luis Neira León es el candidato idóneo para representarnos en el gobierno regional de San Martín, porque la región San Martín es de una actividad económica principalmente agrícola. Y el ingeniero Luis Neira León es ingeniero agrónomo, conoce el agro, conoce los problemas de los agricultores, conoce los problemas de los productores pecuarios, conoce también las soluciones. Ha sido dos veces presidente de la AMREZAN y por lo tanto también conoce la realidad de cada uno de los distritos de la región San Martín y evidentemente también sus soluciones. Ya no podemos dejar en manos de personas que no conocen la realidad de la región San Martín que inclusive, siendo profesionales de cierto sector, nos están dejando con ese sector precisamente totalmente en ruinas. Eso ya no queremos, nosotros queremos ayudar a que nuestra región San Martín pueda salir adelante, pueda salir de este fracaso de gobernantes que hemos tenido año tras año. Doctor, antes de que conteste la tercera pregunta, que la gestión, ¿cómo califica la gestión del señor Grundel? Vamos a otra llamada más, por favor. Adelante con su comentario o pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal, señor? Saluda al señor Darío Barra Morales. Adelante, señor. Lo escuchamos. Sí, escuchamos las respuestas del candidato que está ahí en su trabajo. Doctor González. Sí, señor, doctor González. Ajá. En su tema de propuestas en las redes sociales, en algún momento, escuché que también, si es que él llegaría a ser alcalde, estaría lo que es realizando una caja municipal de Tarapota. Ajá, claro, claro que sí. Pero yo le pregunto al señor, ¿cómo lo va a hacer esta caja municipal, sabiendo que toda entidad financiera o toda empresa que ha sido privada, obviamente entra a ganar utilidades o a tener rentabilidad? En este caso, él en algún momento dijo que va a dar unas tasas baratas a los que son los emprendedores. Pero, sin embargo, para usted meterse en un tema financiero, usted tiene que hacer una previa evaluación a las personas que usted va a dar. No es hablar por hablar tampoco. Tampoco hay que ilusionar a las personas que usted quizás quiere llegar, que es al público, al público masa, al populorio, mejor dicho, un tema de algo criollo, por un tema que simplemente va a dar una tasa barata, es que esto como por acá, sabiendo que si usted va a dar un precio por dar, va a tener una cartera muy pesada, que para recuperar es un proceso y es un gasto tremendo. Tampoco hay que mentirse a la persona, señor doctor González. Bueno, gracias por su llamada. Doctor, mentir, dice. ¿Cómo hará la caja municipal? ¿Qué va a hacer para conformar, estructurar una caja municipal que permita, sea rentable, doctor? Claro que sí, yo agradezco la pregunta del televidente, a quien respeto muchísimo y también le pido el mayor de los respetos en sus modos de expresarse. Conozco cómo se puede hacer una caja municipal. Recuerde que soy abogado y conozco la Ley General del Sistema Financiero, Bancario y de Seguros. Esta ley comenzó exigiendo como un presupuesto o una aportación inicial para una caja municipal de poco más de medio millón de soles. Hace unos años atrás, esa aportación inicial subió a un millón y medio de soles. Y hace un par de años, Pedro Pablo Kuczynski emitió una norma ante estos problemas que hubo con la caja Luren, elevando la aportación inicial para crear una caja municipal a siete millones y medio. Además, exigía que nadie de la municipalidad pueda ser funcionario de la caja municipal. Y además, también exigía o prohibía que funcionarios de la municipalidad puedan tener préstamos en esta caja municipal. Nosotros vamos a asegurar la rentabilidad de una caja municipal llamada Caja Municipal San Martín, atrayendo a funcionarios de alto nivel, excelentísimo nivel, que conozcan el rubro, que conozcan la materia, para que no solamente ayuden a organizar, sino ayuden a que esta caja sea exitosa y totalmente rentable, para que puedan darnos las utilidades que como municipalidad vamos a necesitar. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque, por un lado, el 50% de las utilidades de una caja municipal se tiene que reinvertir en la caja municipal para que ésta siga creciendo. Y, por otro lado, el otro 50% se puede decidir que pase a formar parte del presupuesto de la propia municipalidad. No tenemos canon aquí, en la región San Martín. No tenemos canon importante, al menos en la provincia de San Martín. Por lo tanto, necesitamos, como municipalidad, ver de dónde podemos tener mayores recursos. Ahora, ¿cómo hacemos que la caja municipal pueda tener unos intereses atractivos para la población? Eso lo va a saber el funcionario de alto nivel que vamos a traer de la caja Arequipa, de la caja Huancayo, de la caja Piura, que son tres ejemplos de cajas municipales exitosas que han tenido, según el especialista en economía, Carlos Urrunaga, no más de 4% de morosidad, lo cual es totalmente manejable. A diferencia de otras cajas que han tenido una morosidad o un retorno del ochenta y tanto por ciento y eso ya es inmanejable. ¿Cómo piensa manejar usted la estructuración, el inicio de la caja municipal? Precisamente, para ello necesitas tú contratar como asesor... ¿El financiamiento? No, el financiamiento, perdóname. El financiamiento, la caja municipal, esos ocho y medio... ¿Ocho millones? Esos ocho millones y medio se puede conseguir básicamente con recursos directamente recaudados. En el dos mil diecisiete, el SAT, con toda la ineficiencia que en la actualidad tiene, ha reunido, ha logrado juntar, como diríamos comúnmente, los ocho millones que necesitaríamos para nuestra caja municipal. O sea, sería el SAT. Si lo hacemos más eficiente, inclusive, podemos tener mucho más que eso. Doctor, vamos con una de las más. Adelante, por favor, con su comentario, con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Quisiera hacer una pregunta al doctor González. Adelante, por favor. La situación que se está viendo ahorita, doctor, es que la solución puede dar a usted en cuanto al botonero de Yacutartina. Y bien es cierto, el botonero de Yacutartina está prejudicando, no solamente los pueblos que están cercanos al vacilar, inclusive los mismos turinos que se van a cauce, ya no están pasando por ahí, ya están dedicando ya tres cosas. Porque ya qué solución va a dar para que se reubique este botonero. Otra de las preguntas sería, doctor, es en cuanto a lo que ha estado dedicado en lo que es el estadio municipal. ¿Con qué presupuesto puede hacer lo que es un nuevo estadio? ¿Por qué he escuchado su propuesta y quiere hacer un estadio en la base del 5 años de que un colegio es la vieja novedosa? Yo quisiera que me marguen cómo hacer presupuesto para construir el estadio y el botonero y a Yacutartina cómo se puede solucionar su problema. Doctor. Bueno, gracias, gracias por su llamada, doctor. No conteste, estamos apuntando. Vamos con otra llamada. Adelante, por favor, con su comentario o pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, por favor, escuchamos. Quedo pendiente una pregunta para el doctor y era en referencia a cómo calificaba la gestión del actual alcalde Walter Grundel. Ajá. Y bueno, ya que estoy en línea, si me permite el doctor, con todo respeto, preguntarle que si llegara a ser él el candidato y luego alcalde por Vamos Perú, qué es lo que va a hacer con nuestra plaza, que en realidad ya da vergüenza. Ajá, plaza de armas. Y hace algo con qué recurso. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias por el que llamó por la gestión del señor Grundel, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos más llamadas, Percy? Bueno, por ahora, entonces ahora sí respondemos, doctor. Sí, por favor. A ver, si me invitas un poco más de agua, por favor, Empecemos por la gestión Grundel, doctor, para de alguna forma responderle al oyente que dos veces se ha llamado. Ya, mira, sinceramente no considero ético ni considero haber venido a este programa para dar a conocer mis propuestas para calificar gestiones o calificar propuestas de otros candidatos. Sin embargo, sí puedo reconocer que el señor Walter Grundel Jiménez ha hecho algo muy bonito, interesante para nuestro tarapoto que nosotros lo vamos a hacer más intenso y de mejor manera que es el asfaltado de las calles, poniendo pistas y veredas, pero nosotros queremos hacer con arborización, con proyectos de arborización intensos en todas las calles y que con el presupuesto que el alcalde ha tenido para hacer 10 cuadras, nosotros estimamos con un poquito más de control y eficiencia hacer 15 cuadras y hasta 20 de ser más posible y ya dirigir los ojos no necesariamente a donde haya mayor densidad poblacional sino también a calles como por ejemplo la subida de San Pedro, Girón Vista Alegre que las tenemos una desgracia lamentablemente no se ha volcado los ojos hacia estos sectores de la ciudad la parte baja de Tarapoto que también está sufriendo 10 de agosto a Tumpampa hay un montón de calles que faltan entendemos que quizás no le ha alcanzado el tiempo para cumplir con todos o de repente el presupuesto sin embargo nos llama mucho la atención que el año pasado haya ha habido un presupuesto institucional modificado de 86 millones de soles y solo se haya ejecutado el 60% de ese presupuesto pues en esa diferencia respondiendo a la segunda pregunta del televidente que llamó antes que el señor que llamó después para exigir que le responda sobre la gestión de Walter Grundel Jiménez pues le puedo decir que en esa diferencia estaría el estadio hay dinero para eso en ese 40% si se ejecutan bien los presupuestos señores se puede hacer un estadio a todo dar para nuestra provincia de San Martín ¿y cómo se llama eso doctor? maximizar recursos maximizar recursos hacer eficiente el gasto ahora si es que no considerarían que se puede utilizar estos recursos para hacer un estadio el IPD tiene presupuesto para eso bastará simplemente hacer una buena gestión eficiente para construir ese estadio en colaboración con el IPD y luego gestionarlo como municipalidad lo importante de este estadio es de que en aproximadamente 20 años la entidad que lo administre recupera su inversión tal como ha ocurrido con el estadio o como viene ocurriendo con el estadio nacional después de su remodelación que ha costado 200 millones de soles se ha proyectado se ha proyectado que con las actividades deportivas con los alquileres de su local interior de sus explanadas total o parcialmente con las concesiones con los palcos en aproximadamente 20 años se ha recuperado y hasta ganado más que esos 200 millones es una inversión totalmente rentable y los invito a ver el modelo de gestión que se tiene sobre el estadio nacional lo que quiere decir doctor es que se puede tener estadio municipal con apoyo al gobierno por supuesto que se puede tener vamos con llamadas falta una respuesta a ver a ver el botadero y acucatina si sobre el botadero y acucatina está dentro de nuestro plan de no creo que se le acabe la moneda al televidente pero miren sobre el botadero municipal tenemos una importante propuesta que es dentro de nuestra propuesta de baja policía y además de tratamiento de residuos sólidos nosotros queremos darle a Tarapoto Morales y la banda de Chilcayo en coordinación con los respectivos alcaldes un servicio de baja policía que sea totalmente eficiente amigable que no sea bullicioso que tenga sus horarios nosotros vamos a establecer que el horario para el depósito de basura en las respectivas frontis de las casas sea de 8 de la noche a 10 de la noche y el recojo sea exactamente desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana un servicio silencioso no queremos ya bullas que este afecten la tranquilidad no sea típica no ni típica ni rogni de ningún tipo no porque no queremos afectar la tranquilidad de nuestras familias ahora alguien me preguntará por allí y que voy a hacer con el con si es que de 8 a 10 yo no estoy en mi casa para sacar mi basura y no tengo a nadie quien la saque pues para eso van a haber contenedores de basura ubicados en puntos estratégicos de la ciudad donde como en toda ciudad ordenada vas a caminar unos metros y vas a depositar allí tu basura esa basura que nosotros aspiramos a que mañana más tarde ya gracias a una intensa capacitación que vamos a hacer con los pobladores con las familias un equipo inmenso de trabajo de la municipalidad que se va a dedicar a eso esa basura nosotros aspiramos a que mañana más tarde se segregue se segregue ahora las bolsas y los contenedores lo vamos a trabajar en publicidad con las empresas privadas a la empresa privada tú le vendes la publicidad y te ponen los contenedores los basureros y las bolsas inclusive así que no va a tener un costo para la municipalidad provincial de San Martín esa el destino final de esa basura nosotros queremos eliminar el lamentable deplorable botadero que nosotros tenemos ahorita a la altura de la cocantina camino a Cabo Alberto Levú es parece un territorio de pos apocalíptico de pos guerra lamentablemente queremos eliminar eso y trabajar con una asociación público-privada para que nos nos recojan la basura y lo lleven a un relleno sanitario con todas las de la ley ya hay una empresa que trabaja aquí en la provincia San Martín con ese tipo de servicio así que dando una concesión pues y aplicando las penalidades del caso en caso no cumpla que terminan en una resolución de contrato se puede trabajar correctamente ajá doctor vamos entonces con la llamada pero si estamos ¿no? adelante por favor con su comentario buenas noches aló buenas noches aló se ha ido bueno se ha ido doctor estamos ya terminando el programa creo que se ha respondido lo que se ha lo que la gente ha preguntado y ha querido conocer respecto a las propuestas de Gonzalo González el estadio municipal el tema de recojo de inservibles residuos sólidos que tiene que ser un tema más integral ¿verdad? un tema más integral no solamente es eliminar porque sigue el botero y la cucatina sino tener todo un sistema que permita mejorar la recolección de inservibles y todo un plan pues para ello vamos antes que se canse con la llamada adelante por favor con su llamada con su pregunta con su comentario buenas noches aló buenas noches a ver ahí perci creo que ahí está se ha movido alguna perilla por ahí aló aló le escuchamos señor señor Gonzalo buenas noches buenas noches buenas noches soy una joven bueno que esté interesada en aló sí, sí le escuchamos estamos escuchando me está interesada en saber acerca de qué es lo que propone sobre la cultura sobre el tema este enfocado sobre los jóvenes lo que respecta la cultura más que todo también es cierto si tenemos juventud esto que muchas veces escucho que están metidos en delincuencia considero personalmente que si tenemos jóvenes que estén ocupados en distintas actividades se podrían evitar quizás este problemas de delincuencia de vandalismo que hoy en día quejan mucho nuestra ciudad punto número uno segundo tenemos un problema que a nuestra ciudad y no solamente a Tarapoto sino a a Tarapoto a perdón a Morales a la banda de Xincayo nos afecta hace muchos años que es el problema del agua si bien es cierto han pasado muchos candidatos muchos alcaldes que han pasado por nuestras municipalidades prometiendo muchas cosas sin embargo no han hecho así ni un momento nada entonces yo quisiera saber doctor Gonzalo cuál es la propuesta que usted tiene este en su compañía como con respecto al agua qué qué solución nos puede brindar si usted no si en el caso si usted llegaría a ser un alcalde provincial pues de nuestro Teodice San Martín gracias por su llamada buenas noches bueno doctor cultura cultura que nos hemos olvidado no 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 quizás tú pero yo no porque dentro de las primeras propuestas que venimos lanzando de para de ser gestión en esta municipalidad provincial de San Martín ha sido nuestra propuesta del teatro no me dejarás mentir porque donde tenemos al costado del Banco Continental en la cochera en la actual cochera municipal pues nosotros queremos construir allá hay un teatro en cuyo segundo piso haya un conservatorio y en un tercer piso una escuela de bellas artes en este teatro nosotros este en los pisos subterráneos va a tener de todas maneras sus respectivas cocheras como corresponde en la actualidad que se exige también en construcciones en el centro de la ciudad y en la gran parte de las ciudades de nuestro país en este teatro que evidentemente lo pensamos lo pensamos construir para no solamente para la cultura de nuestra ciudad sino también para embellecer nuestro centro histórico lo que vamos a tener allí es actividades intensas actividades permanentes continuas semanalmente en este teatro nosotros vamos a hacer concursar a los colegios en lo que es teatro en cultura en lo que es música clásica música típica música latinoamericana va a haber intensas actividades que van a hacer que nuestro teatro de todas maneras también al igual que nuestra propuesta del estadio resulte totalmente rentable y la municipalidad perdóname que te corte se va a encargar de traer trimestralmente o quizás dos veces al año traer a grandes compañías de teatro a nivel nacional y quizás internacional para incentivar promover este tipo de cultura además como segunda propuesta en lo que es el tema de cultura nosotros vamos a hacer un centro cultural un centro cultural un centro cultural donde y estamos preparando la propuesta la vamos a lanzar según mi equipo técnico el sábado o el lunes de esta semana un centro cultural donde exista una biblioteca enorme no como la que tuvimos antaño ni la que se hizo ahorita para salvarse del paso de las críticas de no tener biblioteca sino una biblioteca enorme con muebles modernos con espacios abiertos autosustentable porque va a tener sus paneles solares donde tú como estudiante vas a poder ir a hacer tu investigación vas a poder ir a reunirte para hacer tus trabajos grupales pero como persona mayor también vas a poder ir a leer una obra literaria donde si tienes hijos también vas a poder ir con tu hijo porque alrededor de la biblioteca va a haber una guardería va a haber un centro del adulto mayor vas a poder tomarte un cafecito mientras lees una obra literaria de tu agrado y vas a tener la posibilidad de pasar un día espléndido lleno de cultura en un espacio con amplios estacionamientos digamos una especie de complemento virtual y tradicional doctor así es definitivamente bueno vamos con una llamada más hay una pregunta por responder todavía la anterior llamada como estamos terminando vamos de frente con la llamada para al final y cerrar con las últimas preguntas adelante por favor con su comentario buenas noches aló buenas noches avanzo respondiendo vamos respondiendo estamos estamos ahí persis no no estamos si este la televidente anterior estaba preguntando también sobre qué vamos a hacer con el tema de los jóvenes y hemos planteado también nosotros trabajar intensamente con lo que es el deporte lamentablemente no vemos aquí en nuestra en nuestra región San Martín una promoción por parte de nuestras autoridades de campeonatos escolares en todos los niveles nosotros vamos a trabajar para que existan campeonatos entre jardines interescolares intercolegios interuniversidades interinstitutos interinstituciones públicas interasociaciones vamos a tener actividades deportivas toda la semana todos los meses del año vamos a tener campeones distritales de cada nivel de los que acabo de mencionar que va a competir con otros campeones distritales de la provincia de San Martín va a salir un campeón provincial y ese campeón provincial va a competir con las otras provincias y va a salir un campeón departamental nosotros queremos aquí y estos campeonatos estamos hablando señores no solamente en fulbito vole y básquet sino en todas las disciplinas incluyendo ajedrez incluyendo disciplinas olímpicas y no olímpicas fondismo atletismo etcétera todo con eso como hablábamos como decía muy bien la televidente que hizo la pregunta vamos a tener esperamos tener a nuestros jóvenes ocupados aquí en San Martín queremos tener no solamente un trauco queremos tener 10 traucos 20 traucos que sean el baluarte el ejemplo el paradigma para el resto de nuestros jóvenes y teniendo a nuestros jóvenes ocupados evidentemente eso va a tener bastante repercusión en lo que es la seguridad ciudadana porque vamos a evitar temas de pandillaje vamos a evitar esa mente ociosa que a veces hace que cualquier persona no solamente los jóvenes está pensando en hacer cosas inadecuadas sobre el agua señorita televidente lo he respondido al principio muchas gracias bueno tenemos llamadas persi y ya cerramos bueno doctor le agradecemos mucho por venir esta noche y por lo activo del programa muchas llamadas el día de hoy preguntando sobre las propuestas del doctor Gonzalo González precandidato de Vamos Perú a la provincia de San Martín muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias nos vamos a ver si no nos vamos hasta mañana mañana va a estar la redundancia va a estar con nosotros el doctor Mario Maineto precandidato por Nueva Amazonía a la provincia de San Martín respondiendo también sus inquietudes sus preguntas esperamos haber hecho un programa que haya llenado en cierta forma las dudas algunas prerrogativas que nos hemos dado como licencia para que usted pueda estar de alguna forma informado sobre lo que pretenden los candidatos esta semana estamos con puro precandidatos no candidatos aún puro precandidatos y vamos a estar así por lo menos hasta abril hasta que se conozca las elecciones internas y los resultados de las mismas nos vamos entonces hasta mañana gracias por la atención dispensada que tengan buenas noches y Gracias por ver el video.